Hoy volvemos al Comité de Distrito de la Unión Cívica Radical de Vicente López, donde días atrás se realizó la ceremonia de cambio de autoridades, al que asistió el Intendente de San Isidro, doctor Gustavo Poce. Hablamos con el flamante presidente, Gustavo Di Martino. La verdad que muy contento, entusiasmado por la cantidad de gente que vino, y fundamentalmente porque estamos todos los radicales juntos, y esa es la idea. Por eso se conformó esta lista de unidad, para que trabajemos todo el radicalismo juntos. Y sin duda viene un radicalismo protagonista, un radicalismo que va a luchar en todos los estamentos para poner sus mejores hombres y mujeres para poder darle a este país todas las transformaciones que necesitamos. Y en Vicente López también vamos a trabajar para poder recuperar a Vicente López y que haya un Intendente Radical al mando del Palacio Municipal. Es el desafío que tenemos, el trabajo que tenemos que hacer, que el radicalismo sea nuevamente partícipe de la política de Vicente López y poder recuperar nuevamente. Ya lo hicimos, ya nosotros no tenemos que demostrar nada, lo hemos demostrado durante 28 años, Vicente López fue radical, tenemos que volver a ser radical. Mi perfil va a ser netamente de unidad, tratando de que todo el radicalismo venga acá a este comité, que a partir de la permanencia de dirigentes, militantes en este comité, empecemos a recuperar esa mística que tiene el radicalismo para poder ser nuevamente gobierno. El desafío es grande, ya desde octubre, noviembre del año pasado entendimos que a partir de esta lista de unidad había que estar en la calle, estamos en la calle y vamos a seguir en la calle visitando afiliados y vecinos. Cerramos diciendo que en próximos programas tendremos más testimonios.